Antes me gustaba, vente y solo con mirarte ya me conformaba Yo no sé lo que sentía, solo sé que me gustaba Antes por la calle ocurra de tus pelones, pero siempre me perdía Hoy como de un recuerdo, que ni me da ni me quita Y ahora no quiero, ya no quiero verte, tú me has hecho daño, me vio de muerte Ya no? Ya no?